Este es un proyecto que apenas comienza, apenas fue aprobado por la Comisión Sexta, pero todavía faltan tres debates y pues lo importante de estas leyes es que haya debate con la comunidad académica, con los stakeholders, con las personas que estén interesados para ver cómo y de qué manera se puede mejorar la ley. Uno de los grandes problemas que identificamos para convertirnos en un país líder de inteligencia artificial América Latina no tiene ningún Large Language Models, sino que nosotros nos basamos sobre los modelos de lenguaje de Estados Unidos y de Europa. Para poder construir inteligencia artificial y volvernos un país líder, tenemos que producir datos y datos que sean comparables, datos que sean estandarizables, datos que sean ciertos, por supuesto, y de ahí entonces surge la necesidad de construir este proyecto de ley. Esta ley duramos un año haciéndola, eso no fue una ley que salió de un momento para otro, sino que hicimos una gran investigación. Yo personalmente estuve en Corea del Sur hablando con todo el gobierno, un poco cómo lo habían hecho. Un poco en Singapur también estuve, revisando cómo había hecho Singapur. Colombia en la OECD, en temas de datos abiertos, Colombia es uno de los primeros países, ocupamos el séptimo lugar generalmente, y esto es como para decirles que Colombia sí ha hecho un trabajo importante desde la sociedad civil, desde el gobierno. Y Colombia es un país que tiene un gran avance en toda la estrategia de datos abiertos, en datos que son de soporte, en datos que son disponibles, en datos que son accesibles. Esto para contarles esto que me parece que es un buen tema. Invito a la universidad, a todos los académicos, para que discutamos esta ley, seguramente como toda ley es susceptible de ser mejorada, y al Congreso para que en estos tres debates salga una norma, digamos, que cumpla las necesidades y que realmente nos ayude a volvernos una potencia digital.